Tiburón acecha por la orilla y el ritmo sacude tu rodilla Dime si tú montas la escuadrilla y paso por todas las millas Dice que está ready para la medalla Cuando con esa parte me guaya Dale 20 en ese pariguaya Ey, que te pega la valla So, mételo y tra, tra Dime si te gusta por letra, tra Dice que desde que canto tra, tra Todas las baby se quitan el bra y loco con el tra So, mételo y tra, tra Dime si te gusta por letra, tra Dice que desde que canto tra, tra Todas las baby se quitan el bra Te vi doblando a rodillas en la esquina Y así que dale, dale, ven y mueve hasta abajo Aquí se vino pa' parrear lo demás pa' carajo Yo quemo un poco de la verde no quemo arreglao Así que baila con lo nuevo que el gol lo te trajo Bukiti bukiti boom, bukiti bukiti boom La gata mueve en el boom, la gata mueve en el boom Yo como un gato soy yendo el atún Sigan haciéndose famosos con el autotune Que yo los mato a todos de leo como ni batun Ey, yo soy tu boot man Ando pilotando la nave, soy el capitán A tu man que no te tape con la Ray-Ban Que ya parreaba como ni man y pantima Ey, tú viste lo subestima Pero el perreo lo que soy es en el clima Ey, tengo poder y no soy he man Pa' guayarte mis dos, me catiman Tra, tra, dime si te gusta por el letra, tra Dice que desde que canto tra, tra Todas las baby se quitan el bra Y loca con el trazo, vete y li Tra, tra, dice que está loca con el tra, tra Porque quiere desde que canto tra, tra Todas las baby se quitan el bra Y loca con el tra Ey Este es Jodokipa, Jodokipa Dímelo Miguel, dímelo Jay La C Esto es Hit Nation Hit Nation Hit Nation Hit Nation Hit Nation HEJEJE Gracias.